El Tiro de la Universidad de Madrid Eso es máximo, no hay muchas uvas en el mundo No hay muchas, hay pocas Todo debe de ser así, más o menos. Cuando hace algo, que quede eso, que si no, pum, pum, fuera, ala, eso no sirve. El vino natural está en boca de caldo, está muy de moda, se nota. El término de vino natural parece que sea una cosa bastante en positivo, ¿no? Sea más o menos acertado. A mí la palabra vino natural no me gusta, no me gusta. Puedes entender muchas cosas a través del vino. ¡Suscríbete al canal!